Yo obviamente, si ven las declaraciones, en ningún momento, o sea, hablo del entrenador o lo que sea, o sea, yo salí y dije que el partido contra Egipto se jugó en un par de detalles y que seguiremos mejorando para afrontar el partido contra Congo de la mejor manera. Y obviamente yo cuando hablaba de detalles, la prensa marroquí lo transformó diciendo que eran detalles tácticos, que hablaba del entrenador, pero yo en ningún momento me refería a eso. Cuando hablo de detalles, por ejemplo, el cabezazo de Naif Aguerd que para Abugabal, que fue uno de los detalles del partido, o sea, que en ningún momento me refería a cosas tácticas. O sea, yo estoy muy lejos de todo tipo de declaración polémica y nada. Y de verdad que nosotros en la selección, como hay poca gente que puede dar declaraciones en árabe, entonces me dicen, bueno, por favor, a ver si puedes salir y hablar en árabe con medios locales, que al final no van a poder tener declaraciones de nadie. Entonces yo por respeto salgo y hago un par de declaraciones para que la prensa marroquí pueda tener algo tal. Y bueno, a veces quieres hacer algo para ayudar y te lo transforman en contra de ti. Pero bueno, nosotros, como te dije, estamos muy lejos de toda polémica y lo único que queremos es seguir juntos y trabajar y lograr los objetivos. De pueblo de fuera siempre se generó polémicas y no, obviamente yo estoy muy lejos de todo eso.